Hola, bienvenidos a mi tutorial de Con lo Fácil. Aquí vamos a aprender, con este maravilloso programa que es ConstructDots, a crear un personaje con lo cual se mueva con los cursores del teclado y que siga el puntero de nuestro ratón. Y además de eso, que pueda disparar. Para ello, lo que vamos a hacer es abrir el programa y vemos que tenemos una pantalla de bienvenida que podemos crear un nuevo proyector desde aquí o bien, desde la rotecita, esta mecánica que tenemos aquí, le damos a New, que es nuevo, y empezamos. Lo vemos desde aquí, le damos a New, y nos sale esta ventanilla. Nosotros elegimos siempre la primera opción, ¿vale? The Project in Single File y Create Project. Ya tenemos nuestro proyecto aquí. Acordaros que manteniendo pulsada la tecla espacio, podemos movernos por la pantalla y si mantenemos pulsada la tecla Control y con la ruedecilla del ratón, podemos alejarnos y acercarnos. Lo vamos a dejar así. Aquí tenéis que daros cuenta que tenéis como una especie de líneas. Esto quiere decir que cuando ejecutamos el juego, nosotros vemos esta parte de aquí, la parte de dentro. Esta parte de aquí sigue siendo pantalla, pero está fuera de los límites, digamos. Vale, en este caso esto ahora no lo veremos. Lo vamos a dejar así. Pero nuestros personajes los vamos a introducir dentro de estos márgenes de línea. Por lo tanto, para ello, lo primero que tenemos que hacer es hacer doble clic dentro de la pantalla y decirle que vamos a insertar nuevos objetos como, por ejemplo, el Keyboard, que es el teclado, porque lo vamos a utilizar para mover el personaje. Y ya lo tenemos. Aquí en el proyecto, veis que se ha introducido el Keyboard. Vale. Hacemos doble clic otra vez en la pantalla e introducimos el ratón, el mouse, porque también lo vamos a utilizar para que el personaje siga el puntero del ratón y se añade aquí, también, en el proyecto. Bien. Una vez esto, tenemos que introducir nuestros personajes. Los personajes que vamos a introducir aquí en pantalla también aparecerán aquí en objetos. Aquí aparecerán todos los objetos que vayamos introduciendo. Bien. Le damos doble clic a la pantalla e introducimos un Sprite. Nos sale un puntero de cruz, elegimos dónde queremos ponerlo, en este caso lo voy a poner aquí. Nos sale el mini editor de imágenes y importamos la imagen que queremos. Y es de aquí. Aquí buscamos nuestro personaje, en este caso es este. Lo tenemos aquí y cerramos pantalla. Ya tenemos el personaje. Ahora hacemos clic otra vez en la pantalla, doble clic, elegimos otra vez Sprite, elegimos dónde queremos ponerlo, yo lo voy a poner hacia el ladito, y importamos otra vez, pero esta vez, nuestro proyectil, bollet. Aquí lo tenemos y cerramos. Bien. Esto, que lo puedes mover donde tú quieras, siempre, todo, todos los objetos. Esto tiene un nombre. Cuando haces clic en un objeto, aquí, en sus propiedades, porque estas son las propiedades de cada objeto, aparece su nombre. En este caso, este se llama, su nombre name es Sprite. Si hago clic en el otro objeto, donde la bala, su nombre es Sprite 2. Bien. Esto, si tuviésemos muchos personajes, nos haría falta cambiar su nombre, para poderlos identificar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Así ya lo veis. Hacemos clic en el personaje del jugador, y en su nombre, se lo ponemos por jugador. Luego, con el objeto, el proyectil, o bala, en nuestro caso, le cambiaremos el nombre también, pero damos bala, que es más corto. Aquí en objetos, vemos cómo han generado sus nombres también. Desde aquí, puedes elegir también los objetos. Ahora, los objetos, les vamos a dar un comportamiento. Comportamiento, desde aquí, desde sus propiedades, de cada objeto. Tenemos el Edit Variables y el Edit Variables. Este es el que vamos a utilizar, el de comportamientos. Le damos a Add, que es Añadir, o Edit, que es Editar. Es lo mismo. Lo ponemos aquí. En esta ventanita, lo que vamos a hacer es añadir desde esta club, le damos, y añadimos los comportamientos. ¿Cuáles van a ser? En principio, le vamos a decir, que aquí en general, vamos a decirle, este, el bundle to layout, se lo vamos a poner, y quiere decir, que el personaje, no pueda salir de los márgenes de la pantalla, que son estos. No pueda salir. Doble clic, y aquí tenemos el comportamiento. Vamos a añadir otro más. Sin cerrar la ventana. Añadimos. Y esta vez le damos el comportamiento de movimiento. Movimiento en ocho direcciones, que quiere decir, en todas direcciones. Ya tenemos los dos comportamientos que tiene este objeto. Que es, que no salga de la pantalla, y que se mueva en todas direcciones. Bien. Si hacemos un play, desde aquí, para ver nuestro juego, aparece aquí, juego, el jugador, ahora se mueve. Se mueve, porque hemos puesto el objeto de teclado, os acordáis, el keyboard, y le hemos dado un comportamiento, que se mueve en todas direcciones. Pero, cuando llega a los límites, veis, no sale. Hemos dicho que pare. Eso es un comportamiento. Pero, si veis, aquí sí que sale. Es lo que os comentaba. Solo veis esta porción de pantalla. Esta porción de pantalla. Que es, esta de aquí. Esta es la porción de pantalla que estáis viendo. Todo lo que hay aquí, no se ve, pero sigue el juego. Aquí lo estáis viendo. El juego sigue. Hasta que llegue, realmente, a sus límites reales. Bien. El personaje tampoco sigue el ratón. Esto lo tenemos que modificar. Bien, pues vamos a ello. Ahora vamos a darle un comportamiento, también, a nuestro objeto, BALA. Vamos a poner aquí, al su lado. Aquí, en EDIPIROS, vamos a añadir, un comportamiento. En este caso, el comportamiento va a ser, comportamiento BALA, BALAT. Es lo mismo. Ya lo tenemos aquí. Añadimos otro más. Y le decimos, DESTROY OUTSIDE AUDIENT. Bien, es, parecido a este. Lo que pasa, que aquí, lo que le está diciendo, es que este objeto, cuando llegue a los límites, que no pare, ni que siga. Simplemente, se destruya. ¿Por qué esto? Porque si este objeto, saliese de la pantalla, y siguiese infinitamente, esto consume recursos, en tu, en tu PC. Por lo tanto, le vamos a decir, que se destruya. Ya tenemos los dos comportamientos. Uno y dos. Si le damos en PLAY, vemos, que el objeto BALA, sale disparado. Porque tiene un comportamiento BALA. Nuestro personaje sigue, no sigue el retorno. Ya tenemos esto. Ahora, lo que vamos a hacer, es a, introducir eventos. Aquí, en eventos, pestaña eventos, vamos a introducir, ADD EVENT. Introducimos, Bien, ahora introducimos, nuestro evento, que va a ser lo siguiente. Aquí, con el, ADD EVENT, hacemos click, y tenemos el icono, SYSTEM, y tenemos que elegir, en general, EVERYTICK. Aquí, tenemos que añadir, una acción, a este evento. Vemos aquí, y aquí, en la acción, le damos a jugador, y le decimos, la posición, porque queremos que siga el ratón. Sería un set angle toward position. Aquí deberíamos elegir, si os acercáis arriba, veis que la bandera aparece. Sería el mouse, aquí en X, le damos en mouse, y le daremos la posición X, veis que aparece aquí. Y aquí, en Y, le daremos la posición Y, de seguimiento. Entonces, de, de, de coordinada. Y le daremos, hecho. Ya lo teníamos aquí. Automáticamente, ahora, si le damos a un play, le damos un play, vemos que el jugador, ahora sí que sigue el ratón. Ahora lo sigue. Incluso se desplaza. Bien. Ya tendremos que añadir otro evento, que es el, el evento de que, el objeto, bala, salga disparado del, del jugador. Pues añadiríamos un, un evento, aquí, de ratón. Esta vez es de ratón, porque queremos que dispare, por el, haciendo clic con el ratón. Podríamos hacerlo también con el, con el teclado. En este caso, queremos que sea con el ratón. Pues al ratón, y decimos, que, en la condición sea, o un clic. Haciendo clic. Y aquí los parámetros, serían o bien izquierda, o bien derecha, o bien centrada. En este caso, izquierda. En click type, sería haciendo un clic, o haciendo doble clic. En este caso, vamos a decirle que un clic. Miramos por hecho. Ya tenemos el ratón, con el botón izquierdo, haciendo un clic. Y añadimos la acción. La acción, ¿cuál es? La acción, sería que el jugador, el jugador, aquí en creación, creara, o conviertera, un objeto. ¿Cuál sería ese objeto? Pues lo tenemos aquí, objeto, y elegimos la, la bala. Le damos por hecho. Así, hacemos un play. Le damos al jugador, y haciendo clic, con el ratón, dispara. Y se mueve al mismo tiempo. Esto sería el resultado. Espero os haya gustado. y ver, y, 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 el, y, ¡Gracias!